Puedo negarse Pa' que te compres herrita Muchos me han hecho un casante Yo le digo no puedo Grito, grito, se pierde La cara de los casados Pues me sirve de carmiento Pa' que tienes que me quede Si lo que quiero no me has de dar Mejor dejar que me vayas A buscarme en otro lugar Esa está de licarita Y ella ya sabe para quién Pa' que tienes que me quede Si lo que quiero no me has de dar Es correcta que me vayas A buscarme en otro lugar Es que lo que quiero no me has de dar Es que lo que quiero no me has de dar A buscarme en otro lugar Es que lo que quiero no me has de dar Que haya otra herida, otra herida, si todo es fría Y ahora en la arena salgo, grito por favor la tierra sonda Que se choque por la tierra, esa herida, por favor la tierra Dice un abrazo, que bueno, a todos Te emociono, mi niño Y ahora en su vida, en su vida, en su vida La herida es la herida, en su vida Y ahora en su vida, en su vida, en su vida El macho de sencilla, sigo en cocina, parejo marido a rebelde ya El deliria esa trompita como si quisiera estalbar De una cortecilla y un peñón que no lo requería El macho de sencilla, sigo en cocina, parejo marido a rebelde ya ¡Gracias por ver el video!